Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este programa que trata de acercarse a la información y a la desinformación sobre Cuba. También que trata de acercarse a las campañas, a los movimientos de estas personas y estas organizaciones que cabalgan alrededor o cerca de la política de bloqueo del gobierno de Estados Unidos contra el pueblo cubano. Muchas de ellas, por cierto, pagadas por este gobierno de forma directa o indirecta en diferentes países del mundo. Leíamos en las últimas horas una nueva, vamos a llamarle noticia, reportaje, contenido informativo de un gran medio de comunicación de Estados Unidos, The Wall Street Journal, además procedente de un think tank de Estados Unidos, ubicado en este espacio de la geopolítica, la geoestrategia, la defensa nacional, la seguridad nacional, que es el centro de estudios estratégicos e internacionales, que ni más ni menos nos dice, por supuesto todo eso se repite en los medios de comunicación, nos dice una vez más que China tendría bases de espionaje en Cuba. Y leemos muchos titulares, porque esto, claro, no es cuestión de que lo publica la prensa contrarrevolucionaria, no, no. Esto lo publican esos medios que se presentan como serios en el mundo, ¿no? La agencia EFE, imágenes de satélite prueban, y luego ya añade, para bajarle un poco el tono, presuntas nuevas bases de espionaje chino en Cuba. ¿Cómo que prueban? ¿Prueban que prueban? Nuevas, nuevas bases, o sea, que ya había antes. Efectivamente, Lázaro, en eso no me había fijado. No, increíble. Urgente 24, un medio que ya lo da por hecho. Imágenes satelitales muestran todas las bases chinas en Cuba. Y entonces uno... Hay más de una. Parece, no, no, hay cuatro. Hay cuatro, ¿eh? Sí, 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 hay cuatro, hay cuatro. Debía haber una o dos, pero ahora hay cuatro. Fotografían supuestas bases de espionaje chinas en Cuba, una de ellas próxima a dependencias de Estados Unidos. ¿Sabes cuántos kilómetros son esto de próximas a las dependencias de Estados Unidos? 113 kilómetros. Mira, dije, uno de estos sitios se ubicaría en un edificio que está ubicado a 113 kilómetros de las instalaciones navales estadounidenses en Guantánamo, según destaca el informe. Y esto es Próxima, a 113 kilómetros. Y en Guantánamo. En Guantánamo, territorio robado a punta de pistola histórica al pueblo cubano por parte del poder político del imperialismo de Estados Unidos. Y leemos algunas cosas que nos dicen todas estas notas, noticias de muchísimos medios internacionales que se unen a esta campaña, evidentemente, de guerra psicológica, porque no hay ninguna prueba de nada, absolutamente de nada. Se han detectado en Cuba lo que parecen ser bases de espionaje que podrían estar vinculadas a China. O sea que la noticia, la información que le dan al sufrido público lector del mundo es que parece ser supuestas... A ver, dilo clarísimamente para que la gente se entere. Mira, desde los centros de poder de Estados Unidos se trata de montar una nueva campaña contra Cuba con pruebas falsas. Esa es la noticia. Y para eso utilizan un gran medio de comunicación que trata de sacar dinero, mucho dinero, de las pulsaciones, de las visualizaciones, de la venta, etcétera, de esta pseudo-noticia como es el Wall Street Journal, que lo que hace es periodismo sensacionalista a partir de un informe que no dice ni prueba absolutamente nada. Esa es la noticia. La noticia es que estamos ante un episodio más de la guerra multifacética de Estados Unidos contra Cuba. Una de ellas cerca de la base naval estadounidense, Bahía Guantánamo, ya hemos dicho a ciento y pico kilómetros. Así lo confirman unas imágenes por satélite presentadas en un informe de este think tank que acabamos de decir. Y nos habla también de unas imágenes por satélite muestran que cuatro complejos militares cubanos... Fíjate, esta es la prueba de que hay espionaje chino. Estos cuatro complejos militares cubanos, que entiendo que son reales, han sufrido mejoras en los últimos años para tratar de captar comunicaciones electrónicas confidenciales. Vamos a ver, vamos a analizar esto. Primero, cuatro complejos militares cubanos. Hasta ahí vamos a darle, vamos a entender que es así. ¿Han sufrido mejoras? Bueno, evidentemente, pues ¿por qué no? Dado que Cuba sufre una guerra multifacética y de espionaje, pues tendrá que defenderse. ¿Para tratar de captar comunicaciones electrónicas confidenciales? No tenemos ni idea, pero a lo mejor sí. ¿Y dónde están los chinos en todo esto? Es lo que uno se pregunta. Bueno, pues, evidentemente, Cuba tiene que... Cuba, el gobierno cubano, pues tiene que ser un poco serio, como es un gobierno serio. Y a través de su diplomacia, nos dice Carlos Fernández de Cosío, persiste el Wall Street Journal en lanzar una campaña de intimidación relacionada con Cuba, sin citar fuente comprobable o mostrar evidencia, busca espantar al público con leyendas sobre bases militares chinas que no existen, que nadie ha visto, incluyendo la embajada de Estados Unidos en La Habana. Lázaro, bienvenido. Bueno, excelente tu introducción, como siempre. Ante todo, un abrazo grande, un cariño a todas las amigas y amigos que nos ven y que tienen un sentimiento de solidaridad permanente con el pueblo cubano y la revolución. Mira, esto mueve a risa si no fuera tan serio, viniendo de una potencia imperialista como los Estados Unidos. Ya la vez anterior que montaron también este show mediático, realmente miserable también, pues incluso hicieron entrevistas en Cuba a personas, a pobladores del lugar donde supuestamente ellos dicen que hay una... En Bejucal, ¿no? Sí, en Bejucal. Y lo que decían la gente es que no hemos visto ningún chino por aquí. Si hay un... Y si aquí no hay ningún chino, a no ser chino, bueno, cubano de origen chino, que también hay una población mezclada, hay muchos de origen. Pero dicen, no hemos visto ningún chino aquí, ni en un puesto, ni paseando. Bueno, ahora como ahí empiezan a ir los turistas chinos... Sí, pues entonces es algo infame y lo que busca es eso, crear una alarma, artificialmente una alarma y focalizar en la relación Cuba-China el problema o algo que puede afectar la seguridad nacional de los Estados Unidos. Es decir, los que tienen, bueno, espías por todo el mundo, 800 bases militares repartidas por todo el mundo, por todo el globo, que si hay una base de espionaje en China, en Cuba. Ahí está diciendo que en realidad China es el principal rival de los Estados Unidos. De ahí todo lo que está ocurriendo, sobre todo la guerra de Rusia en Ucrania, tiene que ver con eso. Con el miedo que tiene Estados Unidos ante el avance impetuoso, constante de la economía china y del papel, digamos, importante en el concierto internacional y de la geopolítica de América Latina y el Caribe que está teniendo China. Y eso es una preocupación para Estados Unidos ante su pretensión de mantener un dominio hegemónico regional y también a nivel global. Entonces esto es una patraña más. Es una infamia, es una mentira, pero ya es tan descarado, ya es una cosa tan descarada que yo no me explico cómo es que se puede sostener eso ante la opinión pública de estos periódicos. O sea, es una payasada que no tiene asidero, no hay prueba y es que no la van a encontrar porque es que no hay ninguna base de espionaje chino en Cuba. No la hay. Pero bueno, tiene que estarse inventando constantemente estas cosas para también justificar, de alguna manera, justificar, entre comillas, las nuevas medidas de bloqueo, de restricciones, de sanciones, de bloqueo contra Cuba y el pueblo cubano. El gobierno de Estados Unidos, aparte de tener a sus propios medios de comunicación ubicados en su territorio que le hacen este trabajo, este trabajo de apoyo en la guerra psicológica, y aparte de tener la gran prensa internacional corporativa, que repite las mentiras, los montajes y estos pseudo reportajes de sus medios, de los medios norteamericanos, aparte de eso, tiene también los medios que paga directamente. Esos medios de temática cubana, de temática anticubana, mejor dicho, aunque tengan la palabra Cuba en su denominación, y ahí tenemos a ADN Cuba, a Diario de Cuba, a Cubanet y a unos cuantos más que están pagados de manera probada por los fondos federales de Estados Unidos. Y estos medios, aparte de un montón de organizaciones de eso que llaman la disidencia cubana, la oposición cubana, que es un ente mercenario absolutamente, acaban de recibir la aprobación de otro monto gigantesco de dinero. Nos lo dice Max Lesnik, este activista cubano, residente en Miami, este gran activista de la Revolución Cubana en contra del bloqueo y que por eso, durante muchos años, ha sido víctima del terrorismo, por ejemplo, ¿no? La han tratado de asesinar en más de una ocasión en tierras de Estados Unidos. Nos dice, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que asigna 35 millones de dólares, y vamos a añadirle nosotros, más para la subversión en Cuba, dinero del pueblo norteamericano, que irá a parar a los bolsillos de los pícaros que viven del lucrativo negocio del anticastrismo. Y en eso llevan 60 años. Leemos cómo titula esto, este hecho, esa prensa que luego va a recibir este dinero. El Congreso de Estados Unidos aprueba una ley que incluye otorgar 35 millones de dólares para promover la democracia en Cuba. Esto ha sido Diario de Cuba, que recibe un chorrón de dinero de este dinerito. Promover la democracia. ADN Cuba, que es otro medio digital que recibe otro porrón de dinero de estos 35 millones al año, ¿eh? Que son 35 millones al año. Dice, Cámara de Estados Unidos aprueba 35 millones de apoyo a la democracia en Cuba. Bueno, esto, esto, que nos lo dicen estos medios mercenarios, o sea, medios de propaganda, como puede ser La Voz de América o Tele y Radio Martí, mal llamados así, que son medios públicos, o sea, son medios propiedad del gobierno de Estados Unidos. Bueno, pues estos que acabo de citar, que son los que reciben el dinerito, lo reciben a través de subvenciones para hacer lo mismo que los primeros, que los que son de propiedad de Estados Unidos y que están muy vinculados, directamente vinculados, con organizaciones de la llamada disidencia cubana, que también reciben parte de estos 35 millones. Y hay que decir, son 35 millones de dólares al año, que esto es mucho más que lo que recibían hace poco, que eran 20, ahora son 35, pero súmale otros 35 más para el complejo de la oficina de informaciones hacia Cuba, es decir, televisión y Radio Martí. Esto, esta es la libertad de prensa del gobierno de Estados Unidos, como fabrica su propia libertad de prensa para Cuba y como fabrica su propia prensa para incidir en la política interna de un país soberano, es decir, para hacer un ejercicio de propaganda masivo, mientras y a la vez que impacta en los estómagos, en los bolsillos y en las condiciones de vida de millones de personas en la isla. Primero te ataco al estómago y luego te digo a través de todas estas fuerzas mercenarias que el culpable de tus problemas de estómago, no soy yo, sino que es el gobierno cubano. El régimen, el régimen cubano, la democracia para Cuba. Bueno, José, es que esto es más de lo mismo, es algo totalmente infame y habría que preguntar cuando hablan de democracia a qué se refieren. En primer lugar, no queremos, el pueblo cubano, los patriotas y revolucionarios cubanos y los comunistas cubanos, no queremos, no queremos decir, la falsa democracia. La democracia que fue derrotada, democracia entre comillas, que fue derrotada el primero de enero de 1959. La democracia que mantuvo a la mayoría del pueblo cubano en la indigencia cultural, en la indigencia económica, en la indigencia que significa también la exclusión social, la falta de oportunidades, el desamparo, la alta criminalidad, etcétera, etcétera, etcétera. La democracia burguesa no la queremos. Por eso triunfó una revolución con el apoyo amplio, pero amplio del pueblo cubano. Apoyo que se refleja en la actual, la vigente constitución cubana, donde fue aprobada por más del 86% del pueblo cubano. Democracia revolucionaria, socialista, democracia participativa del pueblo es lo que existe en Cuba. Entonces vienen esto a decir para la democracia. No, la democracia, ellos, y lo hemos dicho en anteriores programas, José, la democracia es una falsedad total en el mundo capitalista, una falsedad total. Claro, la gente le ponen el reflejo o la película de los países altamente desarrollados, los países ricos, pero eso es una minoría con relación al resto del mundo y al resto de los países que, teniendo un sistema capitalista, la mayoría no tienen esos niveles de desarrollo, etcétera, etcétera, que ellos propagandizan como modelo que deben asumir el resto, sin tener en cuenta las asimetrías en cuanto al desarrollo económico, sin tener en cuenta el papel de los grandes poderes del capitalismo y del imperialismo sobre los países del llamado tercer mundo. Bien, entonces quieren imponer la democracia. La democracia, en el caso de Cuba, concretamente, significa obligar a Cuba y al pueblo cubano a pasar de un Estado socialista, o que se construye, no es que lo sea de hecho, sino que se está construyendo, es parte del desarrollo de la revolución, la construcción del socialismo, con todas las dificultades de ir por haber, porque está impuesto, le han impuesto un bloqueo económico, financiero y comercial, etcétera, etcétera. En economía de guerra. Una economía de guerra. Así se está construyendo y avanzando en la construcción del socialismo en Cuba. Entonces, ellos, como el capitalismo y el imperialismo lo han disfrazado de democracia, eso significaría que Cuba, con esta medida, pues pase de un sistema social, de justicia social, revolucionario, socialista, a una economía de mercado y instaurar en Cuba el neoliberalismo. O sea, economía de mercado, neoliberalismo, es lo que ellos quieren y eso es para ellos democracia. Pero eso significaría para Cuba, para el pueblo cubano, la esclavitud. O sea, cuando hablan de democracia, lo que están hablando es la esclavitud, apropiarse otra vez, nuevamente, del país. Es decir, quitarle al pueblo cubano su tierra, su patria, su país. Eso es lo que significa robar. Actúan como gángster. Son los gángsters de la política internacional. Ahí vemos la injerencia permanente, los asuntos internos de países, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, por ejemplo. Países libres, independientes, soberanos, que incluso en el caso de Bolivia. O sea, un intento de golpe de Estado contra un gobierno elegido democráticamente, según las reglas que diseña o impone incluso el Departamento de Estado de los Estados Unidos. O sea, con tu tablero, con tu terreno, con el bate, la pelota. O sea, eso estoy. Yo voy... Pero como pierdan... Ahí están. Incluso con sus normas. Como pierdan, zarpazo. Zarpazo. Exactamente. Entonces, es... Bueno, es otra... Es más de lo mismo. Es la continuación de una guerra permanente que es multifactorial y sectorial y que incluye estas cosas para justificar también, después, medidas de restricciones, más de sanciones, etcétera, etcétera. En... Ahí en Washington se aprobaba hace poco, no solamente esto, de los 35 millones más para la desestabilización política en Cuba a través de un ejército de mercenarios mediáticos y políticos, sino que también la extrema derecha conseguía, a través de Mario Díaz-Balart y otros personajes del gangsterismo político de lejanísimo origen cubano, bueno, conseguían aprobar una legislación. Y les voy a leer un tuit, pero que no sirva de precedente, un tuit del propio Mario Díaz-Balart. Dice... Mi proyecto de ley sobre el Departamento de Estado y Operaciones Extranjeras para el año fiscal 2025 contrarresta el régimen terrorista cubano al apoyar a la democracia y al pueblo cubano. Bueno, ¿en qué consiste esta legislación? Tiene varias aristas, varios aspectos y las vamos a analizar en dos momentos del programa. Ahora nos vamos a centrar en uno muy concreto. Y es que, y es que, a través de esto que se ha aprobado con el voto republicano a iniciativa de estos gángsters, de esta mafia cubano-americana, ahora el gobierno de Estados Unidos tendrá muchas más dificultades para poder tomar la decisión, si realmente esa fuera su decisión, de sacar a Cuba de la lista de los países que patrocinan el terrorismo. Que saben bien que esta lista lo que impone son sanciones leoninas en el ámbito financiero y comercial a Cuba. Y están detrás de que hoy el desabastecimiento en Cuba, las penurias y los apagones sean muchísimo más fuertes. Es decir, lo que quieren es que Cuba llegue al... De la economía de guerra pase a la economía del hambre. Eso es lo que quiere esta gentuza, apoyados por otra gentuza, gentucilla, que anda por el mundo. Entonces, curiosamente, lista de países terroristas. No tienen manera de justificar esto. Es que incluso el portavoz, el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Steve... 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 Du... 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 Yarrick, y perdonen por mi... por mi pronunciación, portavoz del secretario general de Naciones Unidas, decía hace tres días lo siguiente. Los esfuerzos de Cuba en los procesos de mediación, y aquí está hablando sobre todo de la paz en Colombia, no son el comportamiento de países que patrocinen el terrorismo. Más claro, el agua. El gobierno de Colombia agradecía públicamente a Cuba su esfuerzo por la paz y pedía en una comparecencia pública al gobierno de Estados Unidos, y no es la primera vez, su salida de esta lista unilateral. Bueno, es que más claro, el agua no tiene ningún argumento de nada, pero los medios de comunicación, algunos, algunos colaboran con esta patraña, y otros sencillamente hacen la vista gorda, no hablan del tema, y no hablan del tema porque esto es una enorme injusticia, que no es una cuestión de que a Cuba la nombre en país terrorista. Sí, viniendo de Estados Unidos es un honor, no es eso. El asunto es que esto impacta en los alimentos, en las medicinas, y en la calidad de vida del pueblo cubano. Es una violación de los derechos humanos a nivel masivo, que ahora tratan de blindar un poco más todos estos gángsters. Bueno, es que estos gángsters tienen la encomienda, vamos a decir así, la encomienda de desarrollar medidas, de plantear medidas de más asfixia, asfixia económica para con el pueblo cubano. Para lograr esto, y de forma ilegal, todo esto es una ilegalidad, pues tienen que inventarse cosas, de cual tienen la lupa puesta en lo que sucede en Cuba, buscando el momento, la oportunidad de atacar a Cuba, de apoderarse de Cuba, y de esclavizar a Cuba y al pueblo cubano. Entonces aparecen estas ya incalificables patrañas, medidas, que aprueban. Fíjate hasta dónde llega ya el cinismo de Estados Unidos, donde tiene también la embajada que actúa muy activa ahí, en la injerencia, y tratando de monitorear, bueno, los carlos, las áreas, digamos, más débiles que puede estar en estos momentos en la sociedad cubana. Y por ahí tratar de seguir incidiendo, buscando el hartazgo definitivo, el estallido social tan anhelado por ellos para intervenir. ¿Por qué? Porque tienen prisa, tienen prisa y Cuba en la geopolítica regional y a vez global, tiene para Estados Unidos una enorme, enorme importancia. Como lo tiene también Venezuela, ahora suavizado un poco, pero Venezuela y Cuba son países que tienen sistemas de gobierno apoyados por la mayoría del pueblo, que va en dirección contraria a las pretensiones y a los dictados del imperialismo de los Estados Unidos. Entonces, por eso se focaliza ahí. Fíjense que en cada Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, o sea, es el cuadro que necesita Estados Unidos quitar del mapa de América Latina y el Caribe para poder restablecer el dominio hegemónico en la región y así debilitar o cortar el avance de China y Rusia en la región. Esa es la cuestión así en resumen. Bueno, pues Mario Díaz Valar, este gánster, no solamente con este proyecto de ley aprobado, trataba de dificultar aún más, blindar el que Cuba esté en esa lista, que provoca más y más sufrimiento, sino que, sino que dentro de este proyecto de ley aprobado, se prohíbe el financiamiento a países, financiamiento de Estados Unidos a países y organizaciones que continúan beneficiándose del tráfico de médicos cubanos. Incluye, instruye al secretario de Estado a denegar la visa de entrada a Estados Unidos a cualquier funcionario gubernamental y de organizaciones involucradas en la explotación de médicos cubanos. Señores, pero increíbles. En esta guerra, en esta guerra contra la cooperación médica cubana, que es una guerra, vamos a decir, primero contra un símbolo de la solidaridad cubana. Es una guerra política. También es una guerra económica. Y lo mismo que con esta ley aprobada, lo que tratan es de que Cuba siga en esa lista de países terroristas y, por tanto, sufra sanciones añadidas al bloqueo, que son una política de hambre para el pueblo, además de esto, lo que pretenden con esta ley aprobada es no solamente golpear simbólicamente la solidaridad cubana, sino hacerle un daño económico también, porque el Ministerio de Salud Pública, con algunos de los ingresos que recibe por los convenios médicos, consigue arreglar sus hospitales, comprar medicamentos o fabricarlos y sostener el sistema público de salud. La retórica del gobierno de Estados Unidos, de esta mafia cubanoamericana y de organizaciones como Prisoner Defenders, es que los médicos están explotados. Curiosamente, no consiguen una cantidad importante de médicos explotados y esclavos que se rebele contra esta explotación y esta esclavitud, a pesar de que les pagan, a pesar de que les sobornan, a pesar de que les introducen en sus programas de asilo, etc. A pesar de todo eso, consiguen una cantidad ínfima de desertores, de traidores. Cuba, y lo repetimos una vez más, en algunos países, con sus poquísimos medios, envía médicos, como es el caso de algunos países muy pobres de África, y ejerce una cooperación que no tiene ningún tipo de compensación, y en otros que tienen mucho dinero, es el caso de México. México, ahora, tiene una valentía política y dice, bueno, vamos a llegar a un acuerdo, Cuba aporta especialistas médicos en zonas donde nosotros, en nuestro país, no existen especialistas médicos que quieran ir a esos lugares que nunca han tenido una atención médica, de este tipo. Cuba aporta especialistas que además tienen un humanismo y una solidaridad a prueba de bombas, y también aporta económicamente a Cuba, que consigue arreglar sus hospitales. Esto es lo que persiguen con estas leyes, esto es lo que persigue prisioner defenders, y por eso prisioner defenders me trató de meter a mí seis años en la cárcel, por denunciar esto, por denunciar su colaboracionismo con el bloqueo de Estados Unidos en este aspecto. Y todo esto nos lo venden como esclavitud y trata de personas. ¿Eh, Lazaro? Trata de personas. Curiosamente, el otro día, en el programa del guerrero cubano, hablaban de este asunto, de la trata de personas. Esto es como aquel que ve la viga, o sea, que ve la paja en el ojo ajeno, pero tiene una viga así de grande en el ojo y esa no la ve, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, le damos las gracias por la colaboración al guerrero cubano. Un saludo. Un saludo para él, un abrazo, y aquí con datos precisos, precisos. Lo hemos extraído del programa del guerrero cubano, pero estos datos precisos son de televisoras de los Estados Unidos. No es del guerrero, no lo dice él. Es de televisoras, repito, de los Estados Unidos. Bueno, aquí aparece una congresista de tres al cuarto, María Elvira Salazar, que dice que el tráfico sexual de niños es el crimen que más está creciendo en el mundo y la puerta de entrada es la frontera sur de los Estados Unidos. Hay datos impactantes. Yo diría que desmienten, bueno, que retrata lo que es Estados Unidos. Aproximadamente 480 mil personas, 480 mil personas son reportadas, desaparecidas o secuestrados cada año en los Estados Unidos. En Estados Unidos, unos 2.300 menores desaparecen diariamente. 2.300 niñas y niños desaparecen diariamente en los Estados Unidos y más del 60% de ellos no aparecen. En 2019, Texas reportó 1.080 casos de tráfico humano. El promedio estatal es de 203 de tráfico humano. La Oficina del Fiscal del Distrito del Tondado de San Diego identificó a California como uno de los principales destinos del país para la trata de personas. Continúo. El FBI identificó a San Diego como una de las 13 áreas principales de prostitución infantil de alta intensidad. Repetimos, televisora de los Estados Unidos. Otra, en el programa del mismo Caos, desguasado Caos. American TV. American TV. Cada dos minutos se vende o se compra un niño en los Estados Unidos por internet, señores, por internet. Cada dos minutos. Esto es de televisión de Estados Unidos. De 2017 a finales de 2018, 13.671 casos de trata de personas ocurrieron en ese periodo. 9.800 casos de trata sexual. 1.851 casos de trata laboral. 687 casos sexuales y laborales. Bueno, tiene autoridad moral Estados Unidos. El gobierno de Cuba. Para, con estos datos, con esta cifra tan alarmante y que dicen claramente cuánto desprecio tienen los círculos de poder y el sistema, los oligopolios mediáticos de ese país de afectar a los derechos humanos de los pueblos, los derechos humanos de las personas que atienden las brigadas médicas cubanas, los derechos humanos, también de la violación de los derechos humanos de los propios Estados Unidos. No se ocupan de esto. Esto es diario. No se ocupan. ¿Por qué no prestan atención a lo que está ocurriendo en su propio país y dejen de estar mintiendo a la opinión pública y redactando leyes y poniendo a Cuba en listas espurias de patrocinado del terrorismo cuando los terroristas son ellos? Y el terrorismo ha estado durante decenas de años y continúa anidado en territorio de los Estados Unidos. Entonces, no hay autoridad moral. Son cínicos. Son hipócritas. Porque esto es tremendo. Además, hay otra nota. Por ejemplo, UNICEF. Esto es un dato de UNICEF que también aparece. 303 millones de niñas y niños de 5 a 17 años no asisten a la escuela en el mundo. O sea, 303 millones de niñas y niños no asisten a la escuela en el mundo. ¿Y esos niños en qué país están? ¿Están en países socialistas? ¿O en países capitalistas? ¿Es un producto del capitalismo? Es un producto del capitalismo. Ese capitalismo que quieren imponer en una Cuba revolucionaria que ya se liberó para siempre del capitalismo versión neocolonial. O sea, Cuba lo que necesita es que le dejen desarrollarse. Que le dejen, que le levanten el bloqueo. Esa es la clave para todo. Para todo. Para su desarrollo económico, social, político. Para que mejore su democracia, su participación, sus libertades. Para todo eso, lo que hace falta es que le quiten la guerra que tiene encima. Es una guerra. Es una guerra que hoy en día, por ejemplo, entre muchos otros aspectos, algunos los hemos mencionado ya, se centra en destruir el turismo. Por ejemplo. El turismo, que es algo necesario para un país como Cuba. Necesario porque implica que, pues igual un quinto o un cuarto, un quinto de sus ingresos. De los ingresos del país, del presupuesto nacional, de los ingresos del sector privado y del sector público, proceden del turismo. O procedían del turismo antes de la pandemia. Había habido un aumento en los ingresos, en el número de visitantes. Llegó la pandemia. Llegaron las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump y todo aquello, bueno, cayó primero a cero y después no se ha remontado. Hemos hecho en Cuba Información un trabajo sobre cómo se trata de no hundir el turismo, sino tratar de que el turismo no se recupere. Y esto está capitaneado por los servicios de inteligencia y por el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos y con una red mafiosa internacional de colaboracionistas, entre los cuales hay organizaciones pagadas, hay artistas, artistuchos llenos de odio, como es el caso de Yotú el Romero, Roberto San Martín y otro tipo de elementos, granujas y gans teriles que hay por el mundo, al esotaola, etcétera, que lo que tratan es de que este turismo no se recupera. No travel to Cuba. Nos dicen, no viajes a Cuba porque, o sea, nos dicen personas como Dina Stars, una youtuber proyanti que de verdad, de verdad, el odio les lleva a ser sádicos. Dice, cada centavo que entra por turismo es para la élite de Cuba, para el gobierno. Nadie del pueblo se beneficia con el turismo. Solo el gobierno, el presidente y la élite. Oiga eso. Diana Star, granuja, tú esto se lo dirías en la cara a alguien que alquila su casa para los turistas que vive de eso. Se lo dirías en su cara sin vergüenza. Se lo dirías en su cara a la gente que trabaja en los hoteles. que no solamente vive del salario sino que vive de las propinas y de otra serie de beneficios por trabajar en un sector importante en el país. Se lo dirías en su cara. No, mira, estoy haciendo una campaña para que la gente no vaya de turismo a Cuba y tú te mueras de hambre. ¡Sin vergüenza! Tú y todos los demás que sois unos sin vergüenzas como yo, tú el romero que hacía campaña contra la empresa española Meliá porque Meliá es un inversor de los pocos inversores en este caso español en la industria turística de Cuba que gana dinero que no estamos diciendo que sean unos santos es una empresa capitalista que ha llegado a un acuerdo con un país como Cuba con un estado se reparten los beneficios y lo importante la mitad de esos beneficios va al presupuesto público de Cuba con el cual se pueden construir viviendas o comprar medicamentos pero ustedes ustedes trabajan para que ese dinero no entre al presupuesto nacional para que ese dinero no llegue a las familias que arriendan habitaciones a los turistas ¿eh? Ustedes están colaborando con el hambre del pueblo cubano con las dificultades las carencias que no haya medicamentos etcétera etcétera y luego nos hablan de libertad del pueblo cubano tócate las narices sí, pero habría que ver a qué le llaman pueblo cubano estas personas habrán nacido en Cuba pero no no representan al pueblo cubano no representan el heroísmo la firmeza del pueblo cubano la dignidad del pueblo cubano toda esta gente son gente desnaturalizada gente que han sido secuestradas no tienen cerebro primero se lo han extraído hay una hay que ver también hablan de adoctrinamiento hay que hablar del adoctrinamiento sistemático constante que ejerce los medios y todo el sistema imperialista en determinadas personas donde parece que ya no tienen cerebro y están asimilados a las tesis políticas y también dentro de la guerra como peones útiles dentro de la guerra del imperialismo de Estados Unidos contra Cuba contra el país que le vio nacer el pueblo que esta gente han dejado ya ellos piensan como como piensan las élites de Estados Unidos ellos piensan lo que está en su mente no es el sentimiento del pueblo lo que está en su mente en su alma no es no tiene que ver no representan a Cuba no representan al pueblo cubano ellos representan el pensamiento de las élites de Estados Unidos porque no se puede hablar dentro del pueblo de Estados Unidos hay muchas muchísimas personas que tienen una posición de respeto de admiración incluso hacia el pueblo cubano y la revolución cubana y hay hay vínculos que pasa que están limitados no están le han prohibido un mayor acercamiento a Cuba por parte de las distintas administraciones de Estados Unidos o sea le pones restricción a lo que hablan de libertad está prohibido el turismo de Estados Unidos prohibido pero luego te dicen no la República Dominicana tiene no sé cuántos millones de turistas Cancún se ha recuperado sí claro el 50% de estos dos destinos el mercado o sea los que van ahí son estadounidenses esos estadounidenses tienen prohibido ir a Cuba salvo con una licencia especial que limita absolutamente y reduce al mínimo esas visitas y encima no pueden gastar dinero una locura claro pero lo que pasa es que no se dan toda esta gente de verdad yo no tengo palabras no tengo palabras yo como cubano y que bueno siento un profundo amor a mi país a mi patria como la inmensa mayoría del pueblo cubano por eso es que existe la revolución y por eso es que es una revolución que se ha enfrentado durante más de 60 años a un monstruo al monstruo imperialista que no acaba de entender que Cuba y el pueblo es un país libre independiente y soberano y hablan de que si la democracia que es curioso José el tema de hablan de la democracia y la democracia esta palabra no aparece ni una sola vez en la constitución de los Estados Unidos no existe en la constitución de los Estados Unidos esa palabra democracia que tanto enarbola muy interesadamente de forma politizada en este caso contra países que tienen un camino diferente al que ellos desean que tengan o sea hablan de algo que no está en su constitución sin embargo vemos cada vez más la falsedad de lo que ellos llaman democracia la democracia burguesa elitista la democracia de los ricos por los ricos y para los ricos ese es el y es lo y es lo que Cuba derrotó el primero de enero 51 es lo que no queremos democracia Lázaro porque justo te iba a poner un comentario bueno a ver en las redes sociales en youtube etcétera hay muchos comentarios y nosotros generalmente no borramos por muy lamentables que sean contra los materiales no los no los borramos excepto cuando ya son spam que hay una persona que trata de poner 25 comentarios digo una persona o un robot me da igual porque los hay también pero si no dejamos muchos de ellos además los dejamos porque son la manera de dejarse a sí mismos en la evidencia de su puñetera ignorancia bueno pues hay un individuo aquí que dice en nuestro en uno de los trabajos en los que nos mofábamos de Alex Otaola del inglés que habla o que no habla que no habla y que tiene la cara dura de presentarse para la alcaldía o un puesto en Miami y dice este esta persona yo no voy a votar por Otaola parece ser que este vive en Miami pero cuánto orgullo siento de vivir en un país Estados Unidos donde cualquier persona este es el centro del mensaje cualquier persona con sus virtudes y defectos cualquier persona pueda libremente postularse hacer campaña y que los votantes decidan si lo quiere o no ¿cuándo podrá ser eso posible en mi Cuba? este comentario es profundo es profundo increíble porque te demuestra a qué nivel llega la penetración cerebral ahí es lo que digo de la propaganda de la pseudo-democracia del sistema de élites antidemocrático de Estados Unidos en individuos como este que dice yo no voy a votar a Otaola a lo mejor no me gusta que no sepa inglés o igual porque es un homófobo y dice como es gay no voy a votar a un gay ¿no? sí pero qué derecho tenemos en Estados Unidos de que cualquiera con nuestras virtudes y defectos podemos postular ¿no? podemos proponernos en igualdad de condiciones ¿eh? esto es como el capitalismo y el libre mercado en igualdad de condiciones todos podemos competir sí, sí, claro pero si vas a querer hacerle competencia a la General Motors no sé cómo decirte no sé qué tipo de derecho de igualdad tienes en la economía con estos grandes monstruos y si tienes algún derecho algún tipo de igualdad de oportunidades con los que se presentan realmente a las elecciones ¿qué pasa? que Álex Otaola es un individuo de la calle o realmente Álex Otaola es un engendro político creado con mucho dinero y mucho poder detrás Lázaro no, y eso se puede hablar en otro programa podemos hablar de eso Álex Otaola un doble moral un tipo realmente absolutamente despreciable donde tenía una posición una posición en el pasado un pasado reciente y esa construcción han construido porque bueno intentando por parte de los servicios de inteligencia de Estados Unidos que tenga una incidencia en el sector de la cultura poco a poco para ir penetrando sobre todo en la cultura que es algo importante en cualquier país pero especialmente en Cuba y va derivando desde una posición bueno no tan belicosa cometiendo sus cositas incluso entrevistando a personalidad de la cultura importante en el país pero eso viendo el 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 éxito digamos entre comillas que iba teniendo pues lo lo prepara el no lo prepara el sistema de Estados Unidos el departamento de Estado los servicios de inteligencia etcétera la USA etcétera preparan a este individuo despreciable para llevarlo a este terreno a lo que está haciendo lo que hacen en los últimos años los últimos cinco o seis años más o menos llevarlo a este a este nivel donde es un actor y además despreciado también por otras organizaciones otras por su competencia por la competencia con su competencia despreciable donde lo han sumado a la industria de odio contra Cuba al gran negocio de la contrarrevolución y son gente además que en el caso de Otahola con una bueno una trayectoria realmente de doble moral un infame donde las mentiras que diariamente vomita son realmente espectaculares o sea miente después sale retratado y se mira lo que dijo se dice mira lo que se decía antes y me lo que dice ahora de una familia comunista dice bueno incluso su abuela sus abuelos paternos su abuela era más comunista que el Fidel lo dice él y aparece retratado una foto con el cuadro Fidel atrás bueno ha ido a Cuba ha disfrutado ha gozado con el concierto por ejemplo Jan Van pero después le dice y amenaza a los artistas otras personas que no vayan a Cuba y ahora los Bamban han tenido que cancelar su concierto porque no les han dado la visa no le han dado la visa libertad USA es decir todo es un descaro total entonces han hecho de la contrarrelución una forma de vida miserable y andan siempre bueno chapoleteando en las letrinas de la contrarrelución que es parte de la industria y lo utiliza Estados Unidos esta gentusa para esos planes de ya no de planes de derrotar la revolución cubana y apoderarse de Cuba así así bueno pues nos despedimos con muchísima solidaridad con el pueblo cubano Cuba es dignidad es el lema del encuentro de solidaridad con Cuba del Estado Español que se va a celebrar este año se celebra cada dos años se celebra del 4 al 6 de octubre en Málaga en la localidad de Torremolinos es el número 17 de estos encuentros que organiza coordina el movimiento estatal de solidaridad con Cuba el MESC este movimiento con el que tenemos una relación pues de hermandad absoluta desde el medio Cuba Información este medio que además es sostenido con el apoyo de muchos de los colectivos que pertenecen al MESC y muchas personas de organizaciones del MESC bueno pues hablaremos sobre este encuentro de solidaridad traeremos informaciones va a ser muy interesante en un momento en el que Cuba está en lo que decíamos antes una economía de guerra con una escasez importantísima con gravísimos problemas económicos en un momento histórico indudablemente muy delicado un momento crucial yo diría que es un momento crucial un momento donde se va a poner a prueba se está poniendo a prueba ya la fortaleza de la revolución la decisión y la determinación de la revolución a seguir adelante con un proyecto genuinamente social solidario y emancipador se trata eso de la independencia la soberanía del pueblo cubano de la patria cubana y claro el imperialismo apuesta apuesta por esa derrota y tienen como como objetivo el que este año ya no hay revolución lo dicen incluso los asalariados los peones asalariados vulgares peones que sirven a los intereses imperiales que este año ya claro y tienen la esperanza puesta en las elecciones de noviembre en los Estados Unidos donde previsiblemente si no ocurre un cataclismo Donald Trump parece ser parece ser será el nuevo presidente de los Estados Unidos bueno pues seguiremos combatiendo junto con el pueblo cubano que quiere seguir defendiendo su soberanía a pesar de los pesares seguiremos combatiendo desde esta trinchera contra todas las mentiras contra todos los inventos 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 mentiras indemostrables pero que bueno sirven para esta guerra para tratar de azuzarnos provocarnos con mentiras con cosas falsas bueno no lo van a conseguir no van a conseguir derrotar a Cuba a su soberanía a la revolución cubana y Cuba y el pueblo cubano saldrá de este bache en el que está debido producto de una guerra implacable inhumana por parte de esta potencia imperialista que es el gobierno de Estados Unidos bueno pues aquí nos despedimos hasta el próximo programa hasta el próximo abaj2 i 2 o i ah i e ah i y ah y ah